El médico general es un especialista en atención primaria de la salud que está emparentado a un modelo de salud familiar y comunitario La salud es una construcción cotidiana y colectiva El médico generalista es un profesional formado con una visión integral que trabaja en comunidad El médico general y familiar es un, en base teórica, un médico especialista en atención primaria de la salud En realidad tiene sus bases conceptuales en lo que era el viejo médico de familia pero que ha ido cobrando una mayor importancia conceptual a partir de la implementación de la estrategia de atención primaria Luego de la declaración de Almata, en donde aparecen los principios de la atención primaria se empezó a discutir en el mundo la formación de equipos de salud que precisamente puedan llevar adelante todos esos preceptos y esos conceptos y surge históricamente la figura del médico general a partir de ese momento que ha ido teniendo, obviamente, tanto como el concepto de atención primaria y la aplicación de atención primaria, un crecimiento histórico hasta el día de hoy Hoy podemos decir que el médico general es un médico que está parado en una visión de la salud que a diferencia de los médicos especialistas o de las especialidades clásicas como puede ser un cirujano, un cardiólogo, por fuera del modelo de atención individual y más pensado en un modelo familiar y comunitario Esto entendido como que las determinaciones de salud y las determinaciones de los procesos de salud o enfermedad de las personas no es solo un rasgo individual sino que al rasgo individual se debe necesariamente sumar una visión familiar y una visión comunitaria del problema La historia de los médicos generales en la Argentina ha sufrido muchos altibajos y ha tenido distintas formas de implementación en la práctica real de trabajo desde lugares que han interpretado al médico general como un especialista de todo como un profesional que podía atender de todo un poco o que podía ejercer en una forma reducida de ver la especialidad una barrera económica para la atención en las obras sociales hasta lo que hoy, digamos, se discute, se lleva adelante que es un médico con una visión integral que trabaja en equipo, que puede trabajar con un equipo integradamente para resolver en forma mancomunada problemas de salud de una comunidad de la cual él es responsable y puede reconocerla como una población a cargo AUSPICIA ESTE ESPACIO Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe